La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 En la Escala Hectatónica La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos, empezamos con esta Por cierto, aquí nada más son seis notas porque las tomé de una guitarra Y una guitarra tiene seis cuerdas Sin embargo, modificando la vibración de las cuerdas Puedo yo ejecutar toda la Escala Hectatónica o la Escala Pentatónica Vamos a verlas, ya las escuchamos Ahora vamos a verlas Ahí están La primera cuerda, la primera cuerda de una guitarra acústica tradicional Es la nota ¿Cuál es? ¿Alguien que toque la guitarra aquí? Mi Mi qué Mi guitarra, mi cuerda Yo no toco la guitarra, por cierto Nada más toqué estas cuerdas para poder grabar los unos ¿Esa fue? La Sí, esa fue la cuerda ¿Cuál fue esa? Seis, diez, ¿verdad? Y esa, mi Bien Ahora Vamos a ponerla A ponerla Vamos a ponerla, ya la pusimos Vale, mi amor Vamos a dibujarla Bueno, ahí está, esa es la Ahí está Vamos a dibujar otra Voy a mover esta Esta otra de acá Voy a ver Voy a mover pastas La dibujé por aquí La voy a dejar más gruesa Más gruesa ¿Por qué es más gruesa? Ahí lo que observan La dibujé un poco desplazada A la izquierda Porque ahí fue donde se proyectó Creo que fue donde se proyectó de esa manera ¿Cómo es esa nota? Respecto a la primera La que dibujamos Básicamente es igual ¿Cuál puede ser la conclusión? Pues tiene la misma nota Si tiene las mismas longitudes De onda Incluso en este caso Las mismas amplitudes Debe ser la misma nota ¿Pero suena igual o suena diferente? Tiene la misma longitud Tiene la misma longitud de onda Tiene la misma Forma de oscilación Pero ¿Se escucha igual o se escucha diferente? Ustedes díganmelo No los quiero yo convencer de algo ¿Se escucha igual o diferente? Levante la mano los que digan que es igual Levante la mano los que digan que es diferente Levante la mano los de partido abstencionista Bueno Hay un servicio De medicina óptica Aquí en el servicio médico Porque Chicos Eso pasa por andar escuchando En el radio La música O el MP3 Con volumen muy alto ¿Por qué exactamente la misma nota? Se debe escuchar En cuanto a la nota igual Pero se nota Se escucha un poco diferente Porque es un instrumento distinto Aunque vibra igual Vibra igual Por eso produce la misma nota ¿Bien? Esto nos lleva a dos Aspectos que ya vamos a mencionar ahorita Número uno ¿Puedo yo tener Ondas que tengan Lomitudes iguales? Pero amplitudes diferentes Por ejemplo Podría ser incluso así Estas tres ondas Aproximadamente Tienen la misma longitud Bueno No quedan idénticas Pero tienen la nueva longitud Pero tienen diferentes Amplitudes Esta tendría una amplitud mayor Que esta Y esta sería la de la amplitud menor ¿Bien? O podemos tener Ondas que tengan La misma amplitud Pero Diferente longitud Estas tienen aproximadamente La misma amplitud Pero diferente La amplitud ¿Bien? Las que tienen la misma Longitud de onda Tienen el mismo Tono O Ciclo Ciclo Y hay otro Sinónimo de ciclo Frecuencia ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia? En la vida cotidiana ¿Qué es la frecuencia? Aquí sí Aplica La definición Del vocablo Algo que se repite En intervalos de tiempo En función del tiempo En función de la unidad tiempo Cuando una Con un círculo Se mueve o circula Puede hacerlo Despacio O puede hacerlo Rápido 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 Si yo Desplazara Este círculo Y el círculo Se mueve Despacio Ahí Oye Con la mano No ando a una Está circulando Pero lentamente Si yo tomo Las unidades El movimiento En función del tiempo Por segundo O por minuto Eso sería Un movimiento Muy lento Eso sería Un movimiento De baja Frecuencia Baja o frecuencia Porque son Pocos círculos Por media de tiempo Por segundo Por minuto Por hora Si en cambio Se mueve rápido 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 Y sube y baja ¿Cómo será? ¿Qué diferencia hay Cuando es Lento O la frecuencia Es baja ¿Cómo es La longitud De la onda En el movimiento De este círculo Que se desplaza? La onda Es grande La onda Es grande Y la frecuencia Es vamos a decir Pequeña o baja Pequeña o baja En cambio Cuando se mueve rápido ¿Cómo es la frecuencia? ¿Cuántas vueltas Por media de segundo Por media de tiempo? Por segundo Por minuto Muchas Grande ¿Sí? Cuando la Frecuencia es grande A grande A grande A grande A grande Frecuencia ¿Cómo es la longitud? Pequeña Pequeña Entonces Lo que observamos Como relación De la longitud De una onda Y la frecuencia O ciclo Es que es inverso Si la longitud Es pequeña ¿Cómo es la frecuencia? Grande Si la longitud Es grande ¿Cómo es La frecuencia? Graciosa Grande ¿Bien? Y aquí Este malo Bueno Y aún no se se ríen Ok Bueno Entonces Estos son los dos Son dos parámetros Aunque parecen tres Que nos permite Caracterizar cualquier Fenómeno Vibratorio Ondulatorio O cíclico Vienen siendo Variantes de lo mismo ¿Cuáles son esas dos? La longitud Y la frecuencia Que son Nos dan La misma información Nos dan La misma información Pero con dos números Diferentes La longitud Nos dice ¿Qué tanta ¿Qué tanta Distancia Entre dos crestas Entre dos valles Que es proporcional A la vez Que gira O que vibra El objeto Que ondula Que oscila Por lo tanto La frecuencia Entonces Frecuencia Y longitud De onda ¿Bien? Son Equivalentes Aunque nos dan Números Distintos Que son Recíprocos ¿Bien? La frecuencia Sería Número De cosas Número De ciclos Número De oscilaciones O unidad De tiempo Por ejemplo Veces Veces que sube Y baja Veces que oscila Por segundo Bueno Por segundo Este nada más Esto se llama Hertz El Hertz Es la unidad De frecuencia Y la longitud ¿En qué mide La longitud? Metros Centímetros ¿Bien? En unidad Es la longitud Simplemente ¿Bien? Ahora La frecuencia De la longitud De onda Nos van a dar Información De cómo Es el fenómeno Igual Que la amplitud La amplitud Entonces es Esta sería La amplitud De un círculo O de un ciclo Y esta sería La amplitud De otro Si este se desplaza Estará produciendo Ondas Vamos a decir De poca altura O de poca amplitud Si este se desplaza Va a producir Ondas De una amplitud ¿Bien? Las notas Que son Del mismo tono Las notas La Las notas Mi No Las notas La En cualquier Cosa que la produzca Puede ser un instrumento musical Puede ser una voz Humana Van a tener La misma frecuencia O la misma Loquitud De onda Puede variar La amplitud La amplitud Está en función De Lo que llamamos Coloquialmente El volumen ¿Bien? Por ejemplo Puede ser una nota Grave A volumen alto O la misma nota grave A volumen bajo ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre estas dos? La amplitud Diferente si le hago Mismo volumen Diferente frecuencia O longitud Longitud grande Longitud pequeña Y aquí envidio yo Al finado Freddy Mercury Que tenía una escala Tonal Una escala tónica Mucho más amplia Que cualquier Otro cantante Que haya escuchado Bienvenido Si no escuchen ¿Cómo se llama Quilla de verdad? No canta Este Esta En Ella está encantada La han visto Esa película Está muy buena Canta una canción De Queen Es la de Son Barito Do Esa canción Representa una escala ¿Sí? Que solamente se le ha escuchado A pocos cantantes ¿Bien? Yo por eso Mejoré de clases De física En lugar de ponerme a cantar Y jóvenes Nos vemos En Hoy es marzo Ya nos vemos El jueves Para recibir Con una Prenome de los circulatorios Who se le ha escuchado Nay ж Lots de umi Trabaj reflexión YoIs Ges En Frescan Su